¿Qué es el Cerro Insigne de la Parroquia? Es un trabajo organizado, verdaderamente los jóvenes que estuvieron aquí, los compañeros funcionarios, demostraron su profesionalidad, abrieron las puertas a todas las instituciones con la finalidad de que obtengamos la información al momento y exacto. Nos han mantenido minuto a minuto actualizados en todos los datos, son los que articularon con las diferentes instituciones y quienes verdaderamente nos dieron la pauta de lo que estaba sucediendo en cada minuto aquí en la parroquia. Toda una vida, el gobierno de todos.